Música Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Bronzebrick en Roblox Vamos a continuar con la aventura, nos quedamos aquí en este como que hotel de Ibis, a ver, mujer Ah, el Skytrain, verdad, es una forma rápida de llegar a la parte de arriba de las montañas Kragonos Se creó para ayudar al desarrollo de, no, para llegar a la ciudad de Atyan más fácilmente Bueno, bien, tenemos aquí a las evoluciones de Ibis, que está bastante bien esta imagen, pero creo que está cerrado Bienvenido al Skytrain, quiero ver tu pase de Skytrain, que no tengo aparentemente Necesitas un pase de Skytrain para poder montar Pues bueno, bueno, ¿dónde lo venden, tío? ¿Dónde lo venden? A ver, si es que, bueno, 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 me voy yo porque no me quieren dejar pasar Bueno, esta gente, voy a pasar de ellos Aquí nos quedamos justo terminando, teníamos una cinemática aquí con un Absalón Y esta casa no la he visto ¿Esto qué es? A ver si es que encontramos de repente más historias Ojo, tiene un Hopip Tío, ¿tienes algo que decir? ¡Ah! Es el cuidador del molino He notado que una presencia, esta palabra no sé qué significa, la verdad Que viene del molino, bueno, una presencia rara, digamos Justo detrás de la casa De vez en cuando, ojo, no sé de ese tío, ¿no? No sé de ese hombre que acaba de venir detrás del muro, ¿verdad? No sé de lo que es, solamente quiero, solamente sé que no es algo natural Bueno, iremos, no puedo pasar por aquí, ¿no? Tío, ¿cómo le hace? Es que tú, ¿cómo le hace para pasar a través de la pared? Bueno, dice que hay una presencia detrás de la casa Así que vamos a investigar lo que es el molino Lo que ahora que me acuerdo Que mis pokémones están súper tocados, ¿no? ¡Uf! 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 Jolteon fuera, Raijon fuera Solamente Nido Queen, que es el más débil de todos mis pokémones Y está casi nada de vida Y no me queda más El Charmillo con nada Y el Crobat tampoco con nada de vida Están en rojo Pero me lo haga jugar en el molino Ojalá que no me destrocen la vida Molino, molino Hay un tío aquí Y poco más, ¿no? Supongo que esto será para luego Lo de la presencia debe ser como que una referencia al Absalón O algo Porque no tengo idea de qué más puede ser Así que vamos a continuar Debería haber aquí un centro pokémón o algo Porque... Porque no, no puedo Es que no puedo Es que hay demasiada... ¡Ojo! He pasado ya demasiadas batallas Sin un centro pokémón Dime que aquí... Oh, no, 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 no Este tío va a luchar contra mí, ¿no? Eh, no Felizmente no Sé cuidadoso de no perderte en estas viejas minas Estos túneles llegan... Eh... Pasan a través de los límites de las montañas Kragonos Ya, pero... Tengo pociones, creo Quiero ver Voy a curar alguno con otro pokémón Porque si es que no curo nada Me voy a caer Es que voy a caer Tengo 20 pociones Pero lo que pasa es que solo tengo 4 pokémones vivos También tengo un reír Pero no lo voy a usar de momento Vamos a usar poción con Azumarill Voy a usar una super poción con Azumarill Y ya está Que Azumarill es mi pokémón más tanque Luego otra super poción con Charmeleon Bien, y luego un par de pociones con Crobat Y Nido Queen realmente paqué La verdad es que paqué Solamente lo utilizo para subirlo de nivel de momento Hasta que no encuentre unas buenas TMs En plan Hiperrayo o Puño de Hielo o alguna cosa así Pues no voy a poder usarlo mucho Porque no tiene demasiados ataques poderosos Pero esperaré que suba un poco más de nivel A ver si es que aprende algo Y también encontrar más TMs para eso Supongo que aquí encontraré pokémones Oh, es un laberinto Sí, hay pokémones por todos lados ¿Esto es? ¿Qué es esto? Rogenrola 23 Parece piedra Con doble patada tal vez le puedo hacer bastante daño Bueno, no está mal Super efectivo El problema es que Bueno, Mood Slap creo que no me Oh, también es super efectivo Pero si es que mi pokémón es tipo tierra ¿Por qué? Bueno, doble patada igualmente Aquí seguramente que hay varias TMs escondidas Es un laberinto Tenían que haber objetos en plan Perdidos por ahí Le baja la precisión No pasa nada Si es que no fallas este ataque Te lo cargas Es que tenía que decirlo Es que tenía que decirlo Otra vez Mood Slap Ojo 2 de vida Y golpe crítico encima Me la voy a jugar Ojo, es que está Está bajando mucho la precisión Si es que me la juego Voy a darle una poción mejor Poción a nido queen Y lo que pasa con el Mood Slap Es que no No me deja pegar Porque me baja la precisión Y fallo Y encima que es super efectivo Vamos tío Solo tienes que darle un golpe más Tío, solamente le queda uno de vida Por favor Solo uno de vida Bueno, Rock Smash No es No es muy efectivo Vamos, por favor Solamente le queda uno de vida Tío, es que va a fallar todos los ataques Es que va a fallar todos los ataques Es Iron Defense Es que da igual que se ponga A ir en un defensa O lo que quiera Porque tiene uno de vida No falles Tío, está fallando todo el rato Bueno, lo voy a cambiar Porque si no Vamos a hacer aquí 8 años Ojo, encima Golpe crítico Uff Bueno, vamos a cambiarlo Por Azumarill Switch Es que como empieza Con el Mood Slap Mood Slap Mood Slap Mood Slap Todo el rato Es que ya no puede pegar Mi Pokémon Porque no tiene precisión Cualquier cosa Vuelven A tu casa Lo malo es que se van a repartir La experiencia Me gustaría que Nido Queen se lleve Más experiencia Para que pueda subir de nivel Pero bueno Va a ser que Va a ser que no Va a ser que no A ver Nada por aquí De momento no Bueno, estoy viendo que en esta zona Hay muchas batallas Así que cada vez que salga Un Pokémon salvaje Voy a intentar cortarlo Para que eso no sea Extremadamente largo Si es que pongo cada batalla Pues estaremos aquí 27 horas Y bueno Por esa zona no hay nada Hay un caminito ahí Que ojo El tío de antes Bueno Hay un caminito Hay una zona Pues sin salida Aquí hay una especie De bueno De escalera O algo así Y creo que aquí Hay dos caminos Mira un guiado Voy a ir saltándome las batallas Porque si no Es ocho años Bueno Aquí Un camino que va hacia arriba Y uno que va a la derecha Que imagino que será Otra habitación sin salida Oh Hay un tío aquí ¿Y ese tío? A ver Compañero Esta roca se puede romper Pero no tengo el ataque De repente Hay una roca Bloqueando el paso A la ruta 11 ¿Qué puedo hacer ahora? Va Que me dice Lo de la roca Pero pensé que me iba a dar La TM esta La habilidad para romper la roca Pero al menos ya sabemos Por donde Volvemos a la ruta 11 Bueno Vamos a ir por el camino de arriba A ver que nos encontramos Hay algo ahí arriba Que no sé ¿Qué es? ¿Esto qué es? Es como un riel de tren ¿No? Oh Onix Esto lo podemos capturar Si es que no muero antes A su marril Va A su marril Ve Es más Creo que si es que le meto Un ataque tipo agua Tiene esta habilidad De que no lo puedes matar De un solo golpe Así que lo debería dejar Uno de vida Si es que la tiene Espero que sí Utiliza girobola Onix Y a su marril Un rayo burbuja Ahí está Súper efectivo Y tiene Onix Sturdy Eso significa que No puede caer De un solo golpe Lo que significa que Ahora mismo tiene uno de vida Así que con una pokebola Debería ser suficiente Tiene uno de vida Vamos compañero Quédate ahí Quédate ahí ¿Qué dices? Tienes uno de vida ¿Pero qué me estás contando? Otra vez girobola No, no, tío Tienes que quedarte ahí Tienes uno de vida Vamos Yo sé que los Onix Son bien complicados De capturar Por lo menos en el Pokémon Rojo Fuego Es que Es que lo ves Es que es complicado Es complicado Tiene uno de vida Y no se quiere quedar En la pokebola Aún así es que le llevo ¿Cuánto? 15 niveles Es que Es alucinante Puedo usar una Bueno, voy a usar una más Y si es que no Usaré una Super Ball Porque aquí estoy perdiendo Mucha vida Vamos, quédate ahí Compañero, quédate ahí Ojo, no quiere quedarse Bueno, usaremos una Super Ball Golpe crítico Bueno, no me baja tanta vida Pero la verdad que Perder vida aquí Con los Pokémones que tengo Que son tres nada más Pues no es conveniente Super Ball Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Por favor Vaya Es que vaya Es que vaya Es que se escapa De la Super Ball Con uno de vida Va, otra más Por favor Quédate ahí Por favor Quédate ahí Por favor Es que ni se ha movido La bola esta 346 minutos más tarde Bueno Hasta que se ha quedado Tío Es que Es que No me lo puedo creer Cómo dura este tío Con uno solo de vida No, que no te quiero poner nombre Quiero que te quedes en la En la PC Y ya está Tampoco te quiero para llevarte Solamente quería tenerte Bueno Vamos a continuar Como digo Aquí hay una especie de De rieles por arriba No sé si es que se pueda pasar por ahí La antorcha no me la puedo llevar ¿Verdad? No, parece que no Seguimos subiendo parece Claro Tenemos que llegar a la A la cima de las montañas Hay un tío ahí Que Uff Uff Este hombre Ese hombre va a dar pelea A ver tío Tú Tú vas a pelear ¿No? Esto ¿Esto qué es? ¿Es adorno? ¿O se puede llevar algo de aquí? No, va a ser que no Sí Un rumor dice que en estas minas Fueron Fueron cavadas para encontrar Unas piedras misteriosas Como colector Estoy aquí Para ver si es que puedo Encontrar algo que se haya dejado Y agregarlo a mi preciosa colección No estoy teniendo mucha suerte Encontrando nada Tal vez Pueda tener algo de suerte Si es que gano esta pelea Uff No la vas a ganar tío No la vas a ganar Es que no la vas a ganar Es que la sabes Muy bien Este bicho Ya nos hemos enfrentado Como 8 de estos A ver Doble patada Va Si es que puedo ganarle Debería conseguir Buena experiencia Nivel 30 Aumenta su velocidad Pero disminuye su defensa Bueno Ahora aumenta su defensa Vaya Igualmente Si es que no me mete Lo del mood slap Que me baja la precisión No debería Ojo que me ha colocado Unas piedras Aquí no Bueno hasta luego Compañero Tío que ya estás muerto Que no te subas La velocidad Que ya caíste A tu casa Uff 360 solamente Vaya Voy a lanzar otro No Bueno quedamos con Nido Queen Lo de las piedras Estas que he lanzado No se si es que me hace daño Cuando ataco O que hará Un crítico Vaya Super efectivo De momento no me hace nada Rock slide Esto Poco efectivo Bien Bien Otra vez doble patada Uff Nada de vida Utiliza Steal rock Otra vez Pero ya Como ya están En el suelo Supongo que no funcionará dos veces Pero ahora realmente No se que hace ese ataque Muy bien Y cae Sube de nivel Nivel 26 al menos Va a lanzar otro más Tío ¿Cuántos de estos tienes? ¿Cuántos tienes? A ver Doble patada Al menos tengo la ventaja De que Nido Queen Tiene este ataque Que es tipo lucha Que es muy bueno Contra los ataques Tipo piedra Perdón Contra los pokemones Tipo roca Utiliza rock slide Otra vez Esto es poco efectivo Pero me ha hecho Más o menos daño Para ser poco efectivo Igual me llevo Cuatro niveles Así que tampoco Es pedir tanto Va Cae Bueno Cayó Creo que será el último Si no me equivoco Y sigue subiendo Va Un Gio Toda hora No, no cambiamos ¿Cuántos más tienes Compañero? Uff Tiene Dos más El problema Es que estos pokemones No están evolucionados Y los pokemones Sin evolucionar Dan poca experiencia Oh, no, 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 no Autodestrucción No me lo creo, tío Se ha suicidado el bicho este Se me ha cargado A mi Nido Queen Que mala gente Eh, pues sacamos a No me la voy a jugar No quiero que otra más Autodestruya y Sí, ya, ya estoy viendo Que se va a autodestruir o algo Ah, me hace daño Cuando cambio de pokemon Ya vi las piedras estas No, no me la hago Cuarto, tío Si te quieres autodestruir Muy bien Pero es que Uff Dije que de repente Se orilla con esta habilidad Que hace que los tipos piedras No mueran de un solo golpe Pero no Muy bien Casi mil de dinero Ahora Voy por la Supongo que por aquí Es el camino Tiene pinta más De ser el camino Así que quiero investigar La otra zona Vaya Pokémon Voy a utilizar Un Max Repel Para poder más o menos Ir tranquilos 250 pasos Que nos dan Va Porque están todo el rato Apareciendo bichos Y cada tres pasos Cada tres pasos Tampoco es tan divertido ¿Sabes? Así que ven Tenemos al menos El Max Repel Para investigar un poco Esta zona Imagino que habrá Algún ATM O algo por el estilo Algún objeto escondido O lo que sea A la mira Hay Riles hasta arriba Con una cascada Por detrás Hay un tío ahí Que seguramente luchará Lo que si quiero colocar A Me gustaría colocar A Nidoken Pero ya ha caído Así que De primer Pokémon Está Charmilon Que Charmilon igualmente No es el mejor Contratipo Roca Así que colocaremos a sumar El sé que es el que está Más leviado Y quisiera leviar A los otros dos Pero pues No tienen ningún tipo De ventaja Volador contra Roca Y fuego contra Roca No viene bien Ninguno de los dos Así que Nos vamos a quedar Con el tipo Y además Capaz llega a nivel 40 Muy bien Si Que quieres entrenar Que quieres Challeng Es desafiar A los Entrenadores Que van viajando Como tú Pues bueno Si todo muy bien Pero Si me sacas un Pokémon Bueno En vez de 80 Como el otro tío Bueno Tiene 3 Rayo Burbuja Onix utiliza Scratch Y le baja la defensa A Sumaril A Sumaril Utiliza Rayo Burbuja Oh De un golpe solo Este no tiene la habilidad esa Si Va a llegar a nivel 40 Va a terminar llegando a nivel 40 Otro Onix Mismo nivel Oh Menos Que raro ¿no? Que lance un Pokémon Más fuerte primero Y luego uno más débil Me metí algo Pero no afecta a Sumaril Ni me di cuenta De que fue A tu casa Va Fuera Onix Otros 528 de experiencia Y va a sacar un Geod Pero que raro ¿no? Saca en plan El más fuerte primero Y luego saca Los más débiles Tu tío No te autodestruyas Porque ya te conozco Ya nos conocemos Geodude Muy bien Que no se queden Es que si se quedan Con una vida Luego se te destruyen Y salgo perdiendo Muy bien Hasta luego 1056 que nos deja Bueno vamos a continuar Por aquí hay otro camino Uf Es que hay demasiados caminos Es que hay demasiados caminos Bueno me la juego por aquí Uf Ahora este parece el camino Realmente con el puente Y todo esto Espérate ¿qué es esto? Esta Ah Aquí hay rocas para escalar ¿Pero dónde están? Están del otro lado Bueno me deja escalar ahí Pero no tengo la habilidad Esta para escalar Esto Por aquí no hay nada Por aquí Por aquí se sube Pues si por aquí se sube Tendríamos que dar la vuelta Sí Vamos a dar toda la vuelta Para ver que había Por el camino este De antes Y ahora volvemos Bueno Vamos a ver que nos encontramos Por aquí por las Ojo Hay un objeto ¿Ya ven? Dime que es un repel Dime que es un repel Quiero ver que es un repel Eh Moonstone Bueno piedra luna Vaya El tío este Estaba buscando piedras raras Sí Tendríamos dos metros De distancia Uh Se me acabó el repel Vaya Y tres pasos Me dio tres pasos Para el yodo este Bueno No hay nada más por aquí En serio Nos hemos dado toda la vuelta Para no encontrar Absolutamente nada Bueno Bueno La moonstone este Que tampoco es que Me haga mucha falta Aunque es un objeto Raro Pero bueno Vamos a volver al camino ¿Oye esto? ¿Por aquí no había venido antes? ¿Por aquí no había venido yo? ¿Y este tío qué hace? Bueno He tenido que hacer un pequeño corte No sé si es que se va a notar mucho Pero han pasado Como unas dos horas Desde Justo de lo que acaban de ver Bueno Vamos a continuar con la aventura ¿Ok? Ese tío me lanza Un roguenrola A ver Compañerito Tenemos El Azumar Y el nivel 37 Es que Con este creo que sube de nivel Uno Que tiene lo del efecto de Sturdy Que aguanta más de un golpe Va No pasa nada No pasa nada Es que Ojo Esto Me ha hecho más o menos daño ¿Eh? Y eso que tiene como Cuatro pokémones Si no me equivoco Cuatro o cinco Hasta luego roguenrola A ver 372 Y eso sube de nivel 38 Muy bien Va a lanzar un Geod No No cambiamos El problema de los Geod Es que Va a meter lo de la autodestrucción Y va a bajar más vida De lo que quisiera Si tienen el efecto este De Sturdy Si no Caen de un golpe Ah Lo tiene Lo tiene Sturdy Muy bien Si no puede caer de un solo golpe No Es que es lo que digo ¿Ves? Lo que digo Es que media vida De la que tenía Ojo Va a lanzar otro Geod Me lo va a jugar No vamos a cambiar De momento Sale Geod Lanzamos otro de estos Volvín Va Por favor No tengas el Sturdy Que Bueno No lo tiene Si es que me mete Otra autodestrucción No sé si es que me mata O me deja en plan Dos de vida A lo mucho Va a lanzar un Wobat No No cambiamos Es volador Y veneno Si no me equivoco Este pokémon Así que vamos a lanzar El Rollout Que es tipo roca Así que debería ser Súper efectivo Hola, hola, hola El primer golpe Súper efectivo Y le he dejado Tres de vida Utiliza Creo que Amnesia Un Rollout Hasta luego compañero Feinted No pasa nada 418 de experiencia Me dice Puede haber perdido Pero he recordado El camino De vuelta atrás Pues vaya A ver Nos ha dejado Súper tocado De la autodestrucción Del Geod A ver si es que tengo Pociones o algo Creo que todavía Tenía unas tres Cuatro pociones Va, hay que usarla En Asomeryl Si es que Asomeryl Me quedo sin pokémones Que puedan defenderme Porque ya hemos dicho Charmeleon y Crobat No son fuertes Contra tipo roca Ah, esto me da una idea También El siguiente gimnasio Puede ser tipo roca Siendo que este Es una cueva y tal Y que todos los bichos Aquí son tipo roca Es probable Que el siguiente gimnasio En el que nos enfrentemos Sea algo parecido Aquí tenemos Otra pokebola Y esto es Tío En medio En medio De la pokebola Estaba este pokémon A ver Un Meditate Voy a pasar de ti compañero Porque la verdad Es que Meditate No quiero A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un Revivir Bueno Bueno ¿Son caros? Esto viene bien No hay nada más aquí Creo que Creo que no Vamos a dar toda la vuelta A volver a la parte principal Del camino O dar tres pasos Y encontrarme con otro Meditate Bueno Creo que más o menos Nos habíamos quedado Por esta zona Justo después de pasar El puente colgante Y nos toca subir No sé qué tanto Más arriba Y otro puente por allá Y creo que Sería lo último Parece que ya tendremos Que subir más Y se va a ir acabando Ya la cueva Supongo que llegaremos A la siguiente ciudad Y nos tendremos Que enfrentar Al gimnasio Pokémon Por aquí No se puede pasar Por la derecha Subimos Y hay un tío allá Que supongo que Será de combate No sé cómo llegar Al puente Porque ahí Aparece estar la salida ¿Cómo es que llegó A ese puente? Ah Ya sé Ya sé Seguramente ¿Esto qué es? Driblur Driblur Perdón Seguramente se llega A ese tío Con esto de escalar Que vimos antes En una de las cuevas Seguramente salimos Por ahí Y nos enfrentamos Y hay otra salida Por esa dirección Supongo que es para llegar A las zonas más avanzadas O para retroceder A las zonas más anteriores Bueno Con esto Salimos de la cueva O de repente Tenemos que dar toda la vuelta Y volvemos a entrar a la cueva Cragons Cliffs No Se entra Pokémon Se entra Pokémon Tío Tira para adentro Tira para adentro Que mis Pokémon Están súper tocados Bueno pues Hemos curado a los Pokémon Hemos comprado algunas pociones Que nos hacían muchísima falta Vamos a continuar Hasta llegar a la ciudad Tenemos un tío aquí Que seguramente Nos va a dar pelea A ver que no me toca otro pecho Porque de verdad Que me han tocado 800 Ahí está En la cueva esta Tú tío Tienes cara De tener Pokémon Es tipo normal Vamos a colocarnos A Nidoqueen De primer Pokémon Para ver si es que puede subir Uno que otro nivel Antes de llegar a la ciudad A ver Tú tío ¿Qué Pokémon tienes? Tienes Estos barrancos Son un poco Tenebrosos Para caminar Para la mayoría de gente Ah Mis Pokémon Tipo Ave Me hacen sentir Bastante más seguro Va Este tío tiene Pokémon Tipo pájaro Bueno Contra mi Nidoqueen No sé si es que tiene Algún ataque Que sea Bueno es un Espirro Tampoco debe ser muy fuerte Tú que tienes Es que le llevo Nueve niveles También A ver Mordida Utiliza agilidad Espirro Y aumenta su velocidad Nidoqueen Utiliza mordida Va No le hace mal daño Aunque no va a llevarse Mucha experiencia Porque es un Espirro Y los Espiros Como son Pokémon Sin evolucionar Normalmente No dan mucha experiencia A la hora de vencerlos O golpe crítico Tampoco tiene mucho daño Ya verán Es un golpe crítico Y me lleva a nueve niveles Así que Debería haberme hecho Muchísimo más daño Utiliza otra vez agilidad Lo bueno de agilidad Es que no aumenta La evasividad Sino la velocidad Cae Espirro Y supongo que también Tendrá un Firo O algo Sí Seguro, seguro Tiene dos Espiros Y un Firo A ver ¿Cuántos Pokémones lleva? Tres Yo diría que sí Otro 35 Como no me ha dado No me ha dado demasiada experiencia Pero bueno Al menos Vamos sacando de a poquitos Un poco más Para que sube de nivel Nido Queen Y como digo Lo importante aquí Para Nido Queen Es encontrar TMs Porque ojo Se ha curado Bueno Lo importante Para Nido Queen Es encontrar Ya sea Hiperrayo Ya sea Puño hielo Bola sombra Creo que también puede aprender Trueno Pero como tenemos A Jolt En el equipo Tampoco es que sea muy Necesario darle Ese ataque Considerando Que Pues Nido Queen Puede aprender Solamente cuatro ataques Me gustaría Algún mega patada O mega puño Alguno de esos A ver Tu tío Deja de curarte Deja de curarte Por Dios A ver Shippaway Golpe crítico Ahora sí No hemos hecho más daño Utiliza poco energía Le aumenta No Falla Shippaway Vamos Ha caído Otro golpe crítico Bueno bueno Que Nido Queen Está ahora de críticos 390 experiencia O Pidgeotto Va a ser un Pidgeotto No un Firo Pensé que iba a ser un Firo Pidgeotto Creo que mordida Va bien Igual Pidgeotto Me puede hacer un poco Más de daño Le ha bajado el ataque A mi Nido Queen Hola Pues le ha bajado Un montón Vamos a cambiar De Pokémon Luego me la juego Por Reinhard Que también está En nivel 27 Un poquito abajo Comparación a A Sumaril Utiliza No me lo creo Tío Utiliza lo del Tornado Bueno bueno El Cholteon también Es tipo eléctrico Así que tiene ventaja Utilizamos Thunder Fang Esto debería hacerle Más de la mitad De la vida Oh pues no Cuánto O sea le lleva También 8 niveles A ver Otra vez Igualmente Pidgeotto No me está haciendo Demasiado daño A pesar de que Ojo paralizado Muy bien A pesar de que le llevamos Bueno de que nos lleva Muchos niveles Utiliza Feather Dance Le baja el ataque Yo voy a utilizar Un ataque especial ahora Que es Thunder Shock Así que no debería Haber bajado el ataque Aún así No tenía nada de vida Así que tampoco Es que hubiera aguantado Pero bueno 915 para Jolteon 915 para Reinhard Y sube nivel 28 Muy bien Y Neocuin también 915 Nivel 27 Muy bien 1400 de dinero Está dando bastante Dinerito ahora Especialmente que me hace Falta para comprar Más pociones Y esas cosas Hay un camino por abajo Se puede volver a la cueva Tal vez por aquí Y hay un tío también Por abajo A ver Tu compañero Bueno bueno Nos encontramos Que Pokémon Bueno Spearow Ya por esta zona Aunque es un poco raro Que aparezcan Spearows Tan adelante Pero bueno A ver Tu tío A tu casa No quiero luchar contra ti Este va a ser Tipo bicho Casi seguro A ver Entrar de vuelta A la mina Es Ah Que podemos Volver a entrar a la mina Pero imagino que Que para encontrar Otra salida O O tal vez para Solamente algunos objetos Un Furret Ni de vuelta Contra Furret Creo que Doble patada Debería hacerle buen daño A ver si es que Si es que es cierto Porque igual Bueno Es super efectivo Y es que como me lleva Cuanto ya 8 niveles Tampoco es que le haga Demasiado daño Felizmente no está Que pega el Furret Porque Es que de dos golpes Me revienta Super efectivo Media vida ya Vamos Un golpe crítico Y puede caer con esta No Tío Usa descanso Esto hace que se cure Bueno No pasa nada Tampoco Es que El problema que tengo Es que cada vez Que se duermen Solo están durmiendo Un turno Y es que Es que Cuando me duermen a mi Me duermo durante 8 Bueno Está dormido Al menos dos turnos Ya es un record Duele patada Media vida de vuelta Por favor No despiertes No utilices la misma cosa Esta de descanso Porque vamos a tener que 8 horas Siga dormido Va Tres veces Está en toque No te despiertes Por favor No te despiertes No te despiertes No se ha despertado No 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 Bueno bueno No se ha descanso Bien Bien Dole patada Hasta luego compañero Cuanto me da Esto tiene que darme experiencia 1087 Hala Casi un nivel entero Va a utilizar A un go What No se que es Pero lo dejamos A nivel Este es tipo hierba Creo que Uf No tengo ataques Tipo veneno A ver Tal vez mordisco Oh Tipo Que dices Tiene un ataque Tipo tierra También Esto no le va a hacer Efecto entonces Pues no Vamos a cambiar A A que podemos cambiar A Reinhorn Tal vez O a su Es que no se que puede Ser efectivo Contra este hombre Si es hierba Tierra Altaque tipo eléctrico No Tipo agua Tampoco Tipo fuego Tampoco Porque es tierra Pues saca la acróbata A ver que hace De repente Es que creo que Veneno contra tierra Es débil Pero no estoy muy seguro La verdad Le hace bastante daño Bueno igual También le lleva Dos niveles Cross poison A ver que hace Este ataque Bueno Le ha hecho Es super efectivo Es super efectivo Muy bien Take down Solo un golpe más No Que me lo ha aguantado Hola Hola Micrófato Micrófato Oh Ha muerto Del Del golpe Pega un golpe Que es take down Que se hace daño A sí mismo Pero Tiene buen ataque Entonces Ha pegado Su último golpe Tiene otro más Ipom ¿Cuál era el Ipom? Me suena mucho Pero Creo que es tipo hierba No estoy muy seguro Charmilion Ipom O es tipo eléctrico Ah El mono este Va Muy bien Creo que con un Flame Wars Es que ahora Mira Me llevan Dos niveles A mi Pokémon Principal Bueno Le he hecho Bastante daño La verdad Pero bueno Flame Wars Una vez más Que no pegues Críticos Hijo Mira No pegues No 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 Te digo que no los pegues Si los pegas Bueno Con esto debería acabar A tu casa Compañero Solamente 524 Uf Otra más Fluffy Bueno Fluffy es tipo Eléctrico Vamos a sacar a Reinhard ¿Cuántos bichos Tiene este? Es que Es que Encima de esto Son bichos Regularmente fuertes 35 ¿Qué dices? Bueno Bulldoze No debería tener Ningún Oh Power Gem ¿Le he hecho eso Y no es poco efectivo? Bueno 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 Yo lo hago más Yo lo hago más A ver Otra vez Bulldoze Muy bien Y me debería dar Mucha experiencia Bueno Tampoco tanto Tampoco tanto Y yo que pensaba Que iba a tener Tipo bicho Este hombre Bueno Parece que Por aquí Se vuelve a entrar A la mina Si Parece que si Parece que si Pero no estoy seguro Si es que Entra solamente Para luchar Contra el tío Que estaba aquí O si es que Sigues hacia arriba Va a ser Que sigas Hacia arriba Va a ser Que si Voy a ver Que hay por allá Voy a curar Que me ha dejado Tocado el Charmeleon Al Crobat Y al Reinhard A todos En esta dirección Tampoco parece Que haya muchas cosas Hay una especie De campo de flores Y a otra A otra chica Allá abajo Que supongo Que también Será de lucha Pero Poco más Realmente Bueno Este tío Será de lucha Aquí tenemos Otro tío Que también Está luchando Contra él A ver Este hombre Tiene tipo Roca Vamos a entrar Con Nido Queen Quiero que se lleve Experiencia Nido Queen Es que Igualmente Reinhard Se está quedando Un poco atrás Nivel 27 Creo que está Pero es que No tenemos Ningún tipo De ventaja Aquí Es tipo Roca Contra tipo Roca No Es que no sale Nada bueno Eso A ver Tu compañero No me No me vengas Con autodestrucciones Que ya sabemos Que eso no viene bien Doble patada No te autodestruyas No No Estelrock Ah ok Esto era Que si es que saco Otro Pokémon Me hago daño Este me aguanta 3 A menos que sea Un golpe crítico Ahora y Bueno Pues va a ser que no No te autodestruyas No Bueno Rock Blast Esto creo que es poco efectivo Si poco efectivo Bueno ¿Cuántos me va a pegar? ¿Cuántas veces? Cinco veces Va Muy bien Al menos se cargaba El shield Que ya es bastante Dame experiencia Por favor Quiero que suba Nivel 411 Bueno Tampoco está tan mal Graveler Uf Uf Graveler Este va a ser más fuerte Me va a dar mucha más experiencia También pero Más fuerte es Doble patada Bueno Este va a aguantar Un par de golpes más Rock Blast Otra vez Es que esto es por probabilidad Ojo 3 4 A veces pega 2 A veces pega 3 A veces pega 4 Creo que límite 5 O a lo mucho 6 Es que me están dando Un montón de veces también Bueno Golpe crítico Utiliza Estelrock Pero falla Porque ya está En las estelrock Que estás Vamos Otra vez Doble patada Vamos niño Si te cargas Este Graveler Subete el nivel Oh no No, 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 no No, no, no No me lo creo No me lo creo Súper efectivo Uf Muy bien Es que muy bien Es que muy bien Bueno, Reinhard Nivel 28 A ver Yo creo que con cualquier cosa Deberías caer Ya Por si acaso Voy a lanzar un Bulldoze Que igualmente es efectivo Creo Bueno, es el Festruct Ale Y es poco efectivo Y le ha bajado a la mitad de la vida ¿Qué dices? 998 ¿Sube el nivel? No No sube el nivel Bueno, un Golem Bueno, un Golem Tiene Jugos, Graveler y Golem Es que pagué Pero bueno Bulldoze Utiliza rock glass Debería ser poco efectivo Es que Es que a ver Si es que me pegas 80 veces No es muy efectivo No es muy efectivo Está bien Bueno, bueno Yo creo que este quiere Que a Sumeril Se encargue ¿No? Compañero A ver Se la juega Se la juega A ver Aguate A ver si me la aguanta Bueno, me la aguanta Pero porque tiene el Sturdy este Que aguanta un golpe ¿No? Muy bien Ya la voy a venir Autodestrucción Bueno, al menos no se lo carga Porque tiene un montón de vida Sumeril Pero vaya 1618 Uf Esto le hubiera venido muy bien A cualquiera de mis Pokémones Que no hacía Sumeril Porque ya está nivel 38 Pero bueno Bueno Bueno, pues este debe ser el video De Pokémon Con más recortes Que he hecho en mi vida Porque vaya Que cada tres pasos Me sale un bicho Es que es elucidante A ver Aquí he visto un Karateka Que está aquí a la derecha Por la izquierda No hay nada Hay una especie de De cascada Pero no No puedo pasar Bueno Vamos a ir directamente Con el Karateka Si no ¿Qué Pokémon es fuerte Contra Lucha? Creo que Crobat Sí, Crobat debería ser fuerte Pero Voy a dejar a Nidoqueen Que se la juegue un poquito A ver, compañero Entran a mis Mis puños Tan fuerte como las rocas Golpeando Bueno, las rocas En esta cueva A veces Le pego un Geod Que mala gente Y déjame decirte Que eso duele Pues bueno A ver Compañero ¿Qué tienes para mí? Un Geod Vaya Creo que este Este es el que le pega Muy bien Al menos Tiene cuatro Pokémones Ya, ya puede ser Como el de antes Súper efectivo Es que es 33 No Bulldoze No Olo, olo Súper efectivo No Vamos a cambiar de Pokémon Porque si es que estamos con ¿Qué puedo sacar? Este es poco efectivo Este es poco efectivo Crobat también es poco efectivo Rainhorn Vamos a sacar Rainhorn Me la voy a jugar un poquito Tiene el mismo ataque de Bulldoze Que es Súper efectivo contra Geod Pero Geod también es Ojo Autodestrucción Le hace mucho daño Para ser poco efectivo A pesar de que le lleva Este tampoco le lleva mucho Le lleva cinco niveles Otro Geod No, no cambiamos Pasa que los Tierra Bueno, es un poco raro Porque estos Pokémon No son del mismo tipo Es Roca Tierra Y Roca Tierra Pero tiene un ataque Tierra Que es efectivo Contra los dos Y a ver Es súper efectivo Y él también Su Bulldoze Que es tipo Tierra También es súper efectivo Contra, bueno Otra explosión Vaya Es que este hombre No quiere a sus Geod De verdad Si es que les pega Y les hace que exploten Bueno, al menos Subimos de nivel 29 Rock Blast Pero ya sabe cuatro movimientos Rock Blast es el que Me estaban pegando Todo el rato Pero el problema es que Pega de dos a cinco veces Y según mi suerte No va a pegar ni media Pero tal vez Podemos cambiar Por el Stomp Tenemos Smackdown Yo diría que Puede cambiar por el Stomp Ignore Open Stat Change Es que el Stomp Tiene el efecto De que puede causar Flinching Que hace que no ataque Así que no estoy muy seguro De repente lo puedo cambiar Por este Va, lo voy a cambiar Por el Chip Away Que no estoy muy seguro De lo que estoy haciendo Porque ese tiene Un poquito más de daño Pero prefiere El Flinching A este efecto Que no sé siquiera Que hace Ignora Ah, creo que esto hace Que si es que Le aumenta la defensa A un Pokémon Pues da igual Su aumento O su aumento De, bueno Obviamente va a ser defensa ¿No? Porque Stat Changes Dice O sea que ignora La defensa aumentada Que pueda tener Pero también Ignora la defensa reducida Que pueda tener Según esto Voy a cambiarle por esto Porque Chip Away Tampoco es que Si, Rock Blast Ahora Como digo El Rock Blast Es un tema de suerte Es en plan Mínimo dos veces Que es un 50 Pero también puede fallar Como tiene un Meditate 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 es tipo Psíquico ¿No? Psíquico lucha Si no me equivoco Vamos a cambiar Voy a sacar El Jolteon A ver que hace Igual no es ni Super efectivo Ni poco efectivo Pero algo Tiene que hacer Nivel 33 También Va Thunderfunk Por favor Paralízalo Por favor Paralízalo Jolteon Por favor Ojo Psycap Y Compure Los estatus De Jolteon ¿Esto qué significa? Va Paralisis Patada alta ¡Oh no, 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 no! ¿Qué dices? Bueno, bueno Vamos a cambiar Acrobat Y Supongo que será Super efectivo ¿No? Aircater Si es tipo lucha Un ataque tipo volador Debería ser super efectivo Ahí está Bueno 396 Y Otro meditate No cambiamos Nos quedamos con Crobat Va Otra vez Aircater Media vida Que le hace Bueno, más de media vida Ven, otra vez más Hasta luego compañero Super efectivo Y adiós Muy bien Tal Que Bueno, sí Que le pega a su hijo Dice Muy bien A ver ¿Qué tanto falta Para acabar con la cueva? Ahí hay otra No, es la salida Que salí primero ¿No? Este tío tiene cara De tener pokémones Pokémones ¿Es un vaquero? Ah, es un explorador Tiene pokémones Tipo roca seguro ¿Qué me queda? Es que ¿Qué me queda? Bueno, Reinhorn Ya, pero Uf, a Jeldon se lo han partido en dos Voy a seguir así A ver A ver qué Creo que me sale este hombre Muy bien Es un explorador Sí Bueno A ver Tú Supongo que Gio Y esas cosas ¿No? Si es que ya todo el mundo tiene Flerion La verdad que no me esperaba un Flerion para nada A ver, mordida Espero que no me lo cargue de Bueno, que él no se cargue a mi Niedo Queen de un solo golpe Uf Uf Uf, uf Uf No le hago nada de daño Espérate Que Esto es como la otra vez que se movió, ¿no? Porque dice que todavía tengo el chip away ¿Qué dices? ¿Que no se me ha quedado el chip away? Pues yo le he cambiado por el Por el Rock Blast, ¿no? Ah, no, no, no Que se lo he cambiado a A Reinhardt Vaya Bueno Va, creo que le he hecho más daño que el mordida Fire Fang Uf Bueno A ver, Reinhardt Tiene ventaja de tipo ahora El Bulldoze Sí, Bulldoze Creo que tierra también es fuerte contra tipo fuego Hala, hala Oh, no, 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 no Utiliza girofuego No, no se lo carga No, no, no Me va a hacer daño Uf Dos de vida Vamos Una super poción, ya Reinhardt Ni me he dado cuenta cuántos Pokémones tiene este tío Pero Empezamos mal con un Flareon Uf Rock Blast, por favor, sea más rápido No, 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 no No me lo puedo creer No puede ser A ver Charmillion, va Te llevas toda la experiencia, compañero Va a ser un Un Fire Fang Igualmente tiene una de vida Si es que tiene una de vida Se me queda con una de vida ¿Qué dice? Es que absorbe mi ataque de fuego Bueno, bueno, bueno Dragon Rage, entonces Al hecho que Su ataque ha aumentado Porque yo he estudiado un ataque tipo fuego Va 1031 de experiencia Vaporio Y mi Jolteon no está Muy bien Si es que muy bien Bueno, Crova Supongo que Crova tendrá que hacer el trabajo Felizmente Aún tengo a Es que luego es un Jolteon Con Charmillion, supongo Cross Poison Porque Crova cae con un Jolteon Y A sumarle también Golpe crítico Le ha hecho poco daño Bueno, le he envenenado Eso es bueno Hay que ver que creo que Vaporio Es el Pokémon más Con más vida De los tres Ibis Al menos de los principales Va Cross Poison otra vez Creo que es Vaporio En el que tiene más vida Flerio En el que tiene más daño Y Jolteon En el que es más rápido Bueno, tiene Aquaro Creo que es El ataque Que se puede curar a sí mismo Pero como tiene el veneno Tampoco es que se cura realmente Bueno, hasta luego compañero 130 Bueno, 1301 33 de nivel Y un Glacium Pensé que iba a sacar un Jolteon Glacium Glacium es hielo Hielo creo que Fuego es fuerte contra hielo Si no me equivoco Espero que no tenga Ningún ataque tipo agua Bueno, Glacium Eh, tu compañero Flameburst Utiliza Ace Shard Poco efectivo Sí Fuego es fuerte contra hielo Súper efectivo Va Te vas a subir de nivel Aquí compañero Otra vez Supongo que todos Me dan la misma cantidad De experiencia, ¿no? Sí, 1301 Va Nivel 33 Jolteon Uf Lo voy a dejar a Charmeleon Porque vaya En Jolteon Flameburst Va a atacar el primero Probablemente Thunderwave Me lo paraliza No No quiero que me lo paralices Y se paraliza Y no puede atacar Muy bien Es que muy bien Thunderfunk No te lo cargues Uf Bueno Va Usamos una super poción Si es que La segunda parte De la montaña Es más difícil Encima Si es que yo pensé Que ya estábamos Llegando al final Y es que no Bueno Pyg Missile Es un ataque Bastante débil Es que no me hace nada Es un ataque tipo bicho Que la verdad Es que Ponérselo en Jolteon Es tirar un espacio De ataque Bueno Flameburst otra vez Quémate 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 No Ya tengo que jugar Aquí con un Otra vez Flameburst Por favor No No Bueno Pyg Missile Muy bien Muy bien Poco efectivo No estés paralizado Por favor Compañero Va Utilice el Flameburst Muy bien Muy bien 1301 otra vez Uf Puros Puros Ibis Tenía este tío Solamente 528 de dinero Pero que tacaño A ver Antes de seguir avanzando Vamos a curar Creo que una super poción Para Charmilion Y no tengo para No tengo para antiparálisis Bueno Si es que tengo la tienda ahí No compro antiparálisis Ni nada Bueno El único Pokémon Que ahora mismo Es medianamente fuerte Contra estos bichos Ese es un Mardrill Ahora Puede que haga Un solo corte Todo este camino O que haga 27 Porque de verdad Cada 3 pasos Un bicho Vamos Es que no No la salida Era por allá No No Todavía sigue la La cueva Aquí hay una escalera Al menos en la escalera No me puedo encontrar Bichos Bueno Si me la puedo encontrar Si me la puedo encontrar Va A ver Corras tío Es que de verdad Es que de verdad Este camino Que acabamos de cruzar Ha sido el recorrido Más largo que he hecho Sin que me encuentre Con un bicho Muy bien Aquí hay dos caminos Derecha e izquierda A ver Según yo sé La izquierda Siempre es el camino Correcto Y la derecha Puede ser O pues Perder en el juego En este caso No podemos perder Porque es Pokémon O Hay objetos escondidos A ver Vamos a ver Si es que mi teoría Que no sé hablar Tiene sentido Por aquí Por aquí no debe ser El final Por aquí debe ser Ojo Una trampa Ya ven Ya ven Si es que Si es que lo he dicho Si es que El camino de la derecha Siempre Tiene un objeto escondido Y una trampa ¿Esto qué es? Una TM Si no me equivoco TM69 ¿Cuál es esta? Bolsa TM Rock Polish Uff Esta es muy mala Es que Es que hasta ahora No me han dado ninguna Que sea realmente buena En el Rock Polish Si no me equivoco Lo que hace es Baja la defensa De un Pokémon Tipo roca Y Aumenta la velocidad A ver Parece que aquí No aparecen Pokémones En los Rieres Al menos Al menos Porque vaya Ah pues si Pues si aparecen Si que aparecen Va Un Jiu Vamos a correr A ver Otra vez Bueno no Aquí no hay No está tapada La derecha Así que siempre es por la izquierda Es que siempre es por la izquierda Esto no se puede romper No La salida Bueno creo que esta es la última lucha Antes de salir Es que Ahora mismo No me interesa tu vida Compañero Te prometo que Ahora mismo no Si quieres luchar Va Directamente Que me saca Un Onix Muy bien Muy bien Si es que tenemos a Sumerrill Como único Pokémon ahora Bueno está Charmeleon Pero es que Charmeleon Contra un Onix Es que no Es que no Bueno no debería serme Uh Flinchet No puede atacar Bueno no pasa nada Otra vez El Rockerslight Va Rayo burbuja Tiene que dejarlo Con uno de vida Ya por su Sturdy este Porque si es que no Es que Sumerrill Es un Pokémon Muy fuerte Es que Es que lo he dicho Desde el comienzo Sumerrill es de mis Pokémon Favoritos No afecta a Sumerrill Utiliza un ataque Tipo Dragón Onix Verdad No afecta Porque Sumerrill Es tipo Hada Y el Hada es Pues Inefectivo Contra tipo Dragón Bueno un Geodod No No cambiamos No Ya Es que ya estuvo Ya estuvo Es que Es que se me han cargado Mis Pokémon Y quería elevarlos A Nidoqueen A Rhaen Y a Joltion Me aguanta por el Sturdy Es que solamente Me voy a guardar por eso Endure the Hit Uh Terremoto Hola Pega bien el Terremoto Muy bien Hasta luego compañero No se cuantos bichos Tiene este Es que si es que Me pone Uno fuerte Es que me convence Más que me pongan 28 débiles Como Es que Cuantos Geodos va Es que tiene 5 bichos Es que tiene 5 bichos El problema También es que Tienen el Sturdy Si es que no tuvieran El Sturdy Pues Me los cargo de un golpe Y van en fila Bueno no tiene Este no tiene Vienen en fila En plan uno tras otro Y van cayendo 450 de experiencia Un Boldore No se que es un Boldore Bueno Pero igualmente Vas a caer compañero O sea Voy a llegar casi A nivel 40 Como le he dicho También Sturdy otra vez ¿Verdad? Sturdy otra vez Le baja la defensa Y aumenta Bueno no aumenta Smack Smack smash Creo que De ese ataque No lo conozco Otra vez Rollo burbuja Y hasta luego compañero Adiós Feinted Y creo que Era el último Pokémon El último entrenador Más bien Oh no tío Drillbull ahora Este debe ser tipo tierra Yo le veo cara Tipo tierra Creo que agua También sigue siendo efectivo Contra tipo tierra Aumenta su ataque Y su precisión Va por favor Cáete un solo golpe Tú Bueno este Cáete un solo golpe Porque igual No es tipo roca No tiene Sturdy Va Muy bien compañero Es que encima De que son Pesados Es que no pagan bien Uh aquí hay otros dos Bueno voy a pasar De los caminos No No voy a pasar De los caminos Porque me viene Un Pokémon random Tío Que me conocí Y a toda tu familia Es que me encontraba A tu primo A tu tío A tu hermano A tu padre A tu otro primo Es que A ver Hay dos caminos por aquí Pero creo que voy a pasar De ellos Porque quiero llegar Rápidamente a la ciudad Es que está la luz Al final del túnel Más sigue corriendo No pares No se ha parado Otro bicho Es que Es que este hombre No no Es que no Es que no me entiende Este hombre Compañero Que no Que no A ver Save away Va Llegamos al final Va Nos falta todavía Revisar ese Ojo ¿Qué dices? Ah Pensé que no había cargado Todavía las lecturas ¿Y esto qué es? ¿Un barco? ¿Volador? ¡Un Entei! Esta estatua representa El Pokémon legendario Entei La leyenda dice Que Entei Junto con Raikou Y Suicu ¿Cómo es? Bajarán de la montaña Top de la torre Ah Bajarán de la cima De la montaña Para restaurar El balance En la tierra Cuando esté en peligro No sé Dónde estos Pokémon Están ahora Pero ciertamente Es una Historia emocionante Un Entei Bueno Creo que lo vamos a dejar Hasta ahí por hoy Espero mucho que les haya gustado Nos vamos a quedar justo Con el barco volador este Y ahí está El final este Del Skycar Que nos mencionaron abajo Que bueno Es ese típico Que utilizan en los Deskis Creo que también En alguno que otro Pokémon He visto este tipo de cosas Que es básicamente Para llegar a tener que subir Toda la montaña Porque uff Porque uff Si es que El problema no es tanto La montaña Sino que cada tres pasos Hay un bicho Y otro Y otro Y otro Y otro Y bueno Por eso toma más tiempo Que el que deberías tomarte Pero bueno Como digo Lo vamos a dejar hasta ahí por hoy Espero mucho que les haya gustado Ya se han puesto Suscríbete para ver Muchos más videos Y compártelo con todos Sus amigos Y nos veremos pronto En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!